¡Suscríbete! Ya no por presentar este disco, sino por ver a mi familia, a mi gente, a mis paisanos Que no vea si se echa de menos, de verdad Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros Y seguramente vaya a ser esto inolvidable ¿Os sabéis esta canción? Ya lo sé, es tu amor Para nada nos te espera, tan despido ¡Suscríbete! 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 Servicios, siente alguna atención al cliente. 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 Servicios, siente alguna atención al cliente.